Muchísimas gracias y en efecto las autoridades de salud se aprestan a presentar el protocolo sanitario para el tratamiento de la viruela del mono el próximo viernes. Casos, si llegan, diagnosticamos y tratamos. Adelantaron que la enfermedad es poco transmisible. Estoy con viruela. ¿Qué debo hacer? Yo me debo quedar en mi casa, me debo autoaislar. Nosotros tenemos la experiencia de COVID. ¿Qué hacíamos al principio? Una persona de mi hermano, mi tío, mi tía, ¿qué hacíamos? Lo poníamos en una habitación, lo teníamos tranquilito ahí e íbamos tratando los síntomas si fuese necesario. El director del Instituto Dominicano de Dermatología y Cirugía de Piel también aseguró las personas que fueron vacunadas contra la enfermedad tienen un 85% de protección. Y comienza a ser contagiosa desde que le presentan los síntomas. Otra cosa que uno tiene que tener en cuenta son los, la, el desarrollo de muchos ganglios a diferencia de la viruela clásica y de otras enfermedades ampollares. Víctor Pou manifestó la viruela simio, no necesita la hospitalización, solo una cuarentena de 21 días. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, los casos de viruela del mono se han elevado a 131 en al menos 17 países. Por el momento son los detalles que les tengo de retorno con ustedes al set de noticias.